Él apelaría, entonces yo lo apelaría, lo amagaría, pam, de allí. Ya, pero eso lo hace Neymar. No, Neymar no, lo hace tu padre. Es una pelaría, entonces yo lo apelaría, lo amagaría, pam, de allí. Ya, pero eso lo hace Neymar. No, Neymar no, lo hace tu padre. 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 Neymar no, lo hace tu padre.